Hola, bienvenidos de nuevo al canal, estamos hoy aquí mi hermana y yo y por si sois nuevos pues nos presentamos. Ambas somos Asperger y bueno tenemos este canal que no es que sea de las dos, el canal es mío pero a veces hacemos vídeos juntas. También tenemos en Amazon un libro acerca del Asperger que escribimos juntas, la tos. Dejaré el enlace en la cajita de descripción y aparte de ese libro pues tengo otros libros míos. Soy la que más escribo. Muy literaria. Además de eso, Paloma es psicóloga. Ah sí, lo soy. Bueno sí, soy psicóloga y bueno actualmente me estoy planteando pues empezar a ayudar a la gente, sobre todo a la gente en el espectro, ya que yo soy parte de él. ¿Y cómo te pueden contactar en el caso de estar interesado? Anda, buena idea. O sea, es importante. Bueno, si queréis contactarme por lo que sea, mi correo es aspergwoman.com. Vale, pues dicho todo eso, vamos a empezar con el vídeo que hoy va de la estructura en los Asperger. De manera que empezamos. La estructura en los Asperger. Todavía, bueno, tuve un problema en el ojo y veo las cosas un poco desdobladas. De hecho, pequeño esquema y me lo tengo a acercar porque casi no lo veo. Vale, una cosa que intentamos hacer en el canal es desmentir cierta información que hay por ahí que no es errónea o que no es correcta del todo acerca del Asperger y también contar desde nuestra experiencia cómo es eso del Asperger. Desde nuestros conocimientos, pero también desde nuestra experiencia personal. Creo que los Asperger tenemos una necesidad de estructurar todo. La realidad en sí, el mundo es caótico, ¿vale? Y un Asperger en ese caos se puede llegar a perder bastante. La estructura es una manera de darle orden al caos. Tú, cuando estás en una situación informal, que no están claros los objetivos de esa situación que se está dando, que no tienes claro nada de lo que se pretende de ti, pues estás en una situación poco estructurada y es una situación que a nosotros en particular nos da bastante ansiedad. La estructura aporta claridad. Queremos hacer memoria y ver cómo nos influyó eso de tener un mundo más estructurado, o no, cuando éramos pequeñas. Cuando yo era pequeña, iba a un colegio que la verdad era bastante estructurado. Las dos fuimos al mismo colegio y yo la verdad me sentía bastante bien porque tenía una estructura clara de lo que tenía que hacer. También en mi entorno familiar creo que la cosa iba bastante estructurada. También es verdad que cuando uno es pequeño, que eso lo he dicho muchas veces en el canal, está más en contacto con su esencia de cómo es que cuando crece, que ya va cogiendo lo que en el Asperger llamamos masking, que es interpretar un papel para integrarte en la sociedad y hacer lo que se espera de ti, pero que no va con tu naturaleza. Yo recuerdo que también cuando estaba en el colegio y en general, cuando estaba en el sistema educativo y no estaba en la incertidumbre del ámbito laboral, estaba claro lo que tenía que hacer, cuánta era la duración de los cursos, qué objetivos tenía que cumplir. Tenía el plan claro y en ese plan me sentía cómoda. De hecho, era buena en los estudios. O sea, es que haciendo siempre lo mismo cada año, superaba los objetivos y todo iba bien. Fíjate, ahí vivía en estructura. Es verdad que en mi casa todos somos muy de hábitos. Al final todos tenemos como unos horarios, incluso ahora mismo. Y eso pensaba que era lo normal, pero al parecer no. O sea, el mundo de ahí fuera es mucho más caótico. Entonces en el colegio evidentemente también todo estaba muy planificado. Te sentías como que alguien controlaba la situación. Las cosas estaban en orden. Controladas. Sí. Sí, sí, sí. Nada se salía del tiesto como nos sentimos respecto a la falta de estructura que ha venido después. No cuando éramos pequeñas, sino porque cuando estabas hablando de la situación laboral, yo recuerdo cuando tenía trabajos, tuve unos trabajos en los que el horario de salida no estaba claro. Era cuando hubiese terminado, pero estaba muy difuso eso. Y yo me volvía loca con el hecho de que no sabía qué hora iba a terminar mi trabajo. Que cuando estamos trabajando en cosas muy bien estructuradas, en una organización que tiene una estructura muy clara, nos sentimos bien. Sí. Pero en trabajos donde está todo un poco dejado a la espontaneidad, a no sé muy bien a qué, son trabajos que no disfrutamos para nada. Me pasó que en una formación determinada, a la hora de hacer el trabajo final, no nos dieron nada de estructura. O sea, nos dijeron que un poco más, poco menos, podíamos hacer lo que quisiéramos. Eso para mí fue un bloqueo tan grande que no pude hacer ese trabajo final. Yo no he necesitado unas pautas, una estructura para ponerme manos a la obra. Vamos a ver, nuestra mente funciona de una manera diferente a la mente de los neurotípicos. Cómo nuestras mentes funcionan de una forma que necesitan estructuras. No son, no fluimos con la vida, sino que todos lo analizamos mucho, nos guiamos por una lógica. A ver, sí que tenemos espontaneidad. Tampoco dijera que no somos espontáneos. Somos espontáneos y de hecho los requete somos. Lo que pasa es que el problema está en que en ese mundo social que nos está constantemente castigando, pues ya nos queda claro que ir con nuestra espontaneidad particular, pues nos puede dar lugar a un castigo bastante importante. Entonces nos queda claro que no podemos ir a viva, tal como somos. Como no podemos ir a viva, ¿cómo tenemos entonces que ir? Pues entonces necesitamos una estructura porque tenemos que ir de una determinada manera, pues dame las pautas, ¿no? Nuestra conducta suele ser censurada, criticada, percibida de forma errónea, como cuando se achaca a Asperger que no tiene empatía, cuando lo que ocurre no es que no tenga empatía, sino que la expresa de un modo diferente y de eso la gente deduce que no tenemos empatía. Todo lo expresamos de forma diferente, lo sentimos de forma diferente. O sea, es una diferencia, no es una ausencia, ¿eh? Yo no sé tú, pero a mí me pasa que yo, si me dejo llevar, es un caos. O sea, ni me doy cuenta de muchas necesidades básicas que tengo, en plan, se me olvida beber agua. O a lo mejor me pierdo en un tema de interés y se me pasan las horas de sueño y me voy tarde a dormir. Que para ser humana, para cubrir mis necesidades básicas, necesito una estructura. Porque si no me pongo un horario, sé que al final no me voy a cuidar. Al final del día sentía que no había hecho lo que yo hubiera querido hacer. Entonces me di cuenta de que necesito horarios de sueño. Darme a la misma hora y levantarme a la misma hora. Necesito ciertas pautas. ¿Cómo podemos aplicar la estructura en nuestra vida? Más estructura en nuestras vidas para vivir de una forma que nos sintamos mejor. Yo necesito una estructura. ¿Por qué? Porque hay una serie de objetivos que yo quiero cumplir en el día y si no me fijo cómo lo voy a hacer, lo más probable es que me pierdan alguno de ellos o en la flora de... Por eso se habla tanto de que los Asperger necesitan rutinas. Claro, rutinas son una estructura, un tipo de estructura. Una psicóloga me comentaba que hay que tener horarios, pero tener la libertad de salirnos de ellos cuando haga falta. Porque pueden venir imprevistos. O que un día si te dé tiempo de todo, otro día no. No hay que fustigarse por eso. Los horarios están para tener una estructura, una base, para no andar perdido por la vida. Pero, ojo, que no son cosas de Asperger. Todo el mundo tiene horarios. Todo el mundo tiene un horario, pero tenemos que tener la flexibilidad. Lo que pasa es que los Asperger nos autoexigimos mucho más. Si tenemos un horario está muy bien, pero no tenemos que aferrarnos tanto a él que si hay algún cambio ya sea el fin del mundo. Porque no lo es. Y luego para los proyectos, que creo que lo estabas hablando, pues también viene bien tener una estructura. Porque te dicen, haz esto y como no te den unas pautas, estás completamente perdido. Sí, ¿por dónde empiezo? ¿Qué pasó el número uno? Pues yo que sé, si es que, no sé, necesitas un esquema. A mí, a ver, lo de la estructura a mí me parecía un coñazo. Cuando la gente lo decía, yo decía, venga, estructura, agarrar. Para mí ha sido positivo, de verdad, porque que dormía. A lo mejor un día, cuatro horas, otro día que con suerte cinco, luego otro día. Pero eso que el caos era, eso claramente me afectaba luego negativamente. Porque realmente no somos tan rígidos. A mí lo que me pasa, es que necesito una estructura. Pero tengo un problema, que eso ya no sé si te aspergero es cosa mía o tuya, ahora me dirás. Que es que si la estructura me la imponen de fuera, la rebelde que me dice, no, yo quiero estructura la mía, la que yo me ponga. Si me la ponen de fuera, ya tenemos un problema. Claro, bueno, eso si no es como una obligación. Ahí está. Tenemos, yo no sé si es cosa de las perges, repito, pero yo tengo alergia a todo lo que sean obligaciones, cargas y tener que actuar de una manera predeterminada. Porque necesito ser libre. Para mí la libertad es un valor muy importante. Otro de los motivos por los que necesitamos estructuras, porque muchas veces a lo mejor nos metemos en un punto, sobre todo cuando tiene que ver con intereses restringidos, y de repente es eso, se nos olvida comer y se nos olvida lo básico. Que necesitamos nosotros mismos limitar eso, porque si no podemos... Tenemos que poner unos límites. Ahí el psicólogo este, Daniel Millán, hablaba de ponerse alarmas. ¿Ah, sí? Sí, porque si tú estás en un tema de interés fascinado con él, porque a los asperges nos fascinan mucho nuestros campos de interés y podemos estar horas y días, y como dice ella, ni acordarnos de comer, ni dormir, ni de nada. De ahí que él proponía el sistema de ponerte alarmas, y por muy fascinado que estés con tu tema, ¡pum! Alarma de cambiar de actividad a otra, pues tienes que cambiar cuando sube la alarma. Es una manera de... una llamada de atención para que cortes, porque si no, no cortas. Yo creo que para un asperger quizá el desorden pueda ser un problema, un desorden grande en su vida. No es verdad que en un ambiente así muy ordenado, pero a él le pasa a mucha gente, que es como muy abrumador cuando hay muchas cosas muy desorganizadas, se te dan las ganas de todo, es como que ya dices... ¿Cómo era aquello de la ventana que...? Ah, sí, el síndrome de la ventana rota o algo así. Explícalo. Es que es muy bueno y es verdad. Sí, que cuando asumes que es un caos, que funciona fatal, al final dices... y cualquier cosa. Lo decían, por ejemplo, un coche que tenía la ventana rota, y entonces cada vez que pasaba la gente por el barrio, pues a lo mejor hasta lo pintaban, ya lo trataban de cualquier manera. Que como era un coche roto, pues ¿para qué vamos a respetar un coche roto? Lo que si tú tienes una cosa nueva, la supercuidas, es en plan... ¡Ay, es que está nueva! Sí, y partamos de la base de que encima los que somos audistas somos sensibles, entonces en realidad todo ese desorden pensamos que no nos está afectando porque también nos falta autoconciencia de nuestro propio estado, pero en realidad nos afecta y a lo mejor estamos deprimidos o con ansiedad y en realidad es por el propio ambiente que nos está afectando, que es un caos. Imaginaos que os tenéis que apuntar a una determinada academia o a algún determinado sitio que tenéis que ir nuevo. Informaros de la estructura previamente antes de ir el primer día a lo que es meteros en masa, ¿no? Entonces eso es una manera de que cuando ya tengáis que enfrentar ese lugar tengáis una idea de cómo funciona, de cuáles son sus horarios, etcétera. O en un nuevo trabajo. Hay trabajos que a mí me ha pasado, eso sí que fue porque una vez en un trabajo pues no me dieron las pautas suficientes como para que yo subiera cuáles eran los horarios ni mis funciones ni nada. Entonces fue un día completamente una pesadilla. ¿Eso se podría haber evitado? Sí, porque ahora yo ya sé que eso puede llegar a pasar. En mi mente no cabía la posibilidad, pero sí puede ser que la persona que te ofrece el trabajo, ella misma no se le ocurra darte una estructura. Pues pregunta, o sea... Claro, y eso dispara nuestros niveles de ansiedad y... Entonces, ¿cómo podéis ayudar? Los que no sois Asperger, a la gente que sí lo es, si tenéis hijos, Asperger, conocidos, lo que sea. Por ejemplo, dando instrucciones claras, no difusas, claras, para que sepamos exactamente qué queréis de nosotros. Sí, por ejemplo, ella me gusta que venga, ¿vale? A mi casa, porque me encanta estar con ella. Pero alguna vez ha pasado que ha venido y no me ha avisado que iba a venir. Entonces yo ya tenía planificado mi día y el hecho de que apareciera me hacía tener que reformular todo el día e incluso sentirme mal porque no estaba cumpliendo con el día preestablecido. Conclusión, yo le dije, avísame. Porque empezó a ocurrir que a lo mejor venía y yo estaba como de mal humor. Entonces, es muy importante avisar. Adelantar todo lo que va a suceder a continuación es también una buena técnica para un Asperger. Pues mira, ahora va a pasar tal cosa, ahora vamos a hacer... No vais a ser rapel, no sois futurologos tampoco. Que adelantéis un poco las situaciones para que el Asperger se pueda preparar. Es como que necesitamos cierta preparación para todo. Necesitamos adaptaciones. Y esto quizá no tiene que ver con el tema de la estructura, pero creo que en general los que somos Asperger llevamos como un ritmo más lento en ciertas cosas. Entonces igual necesitamos tiempo extra para hacer ciertas cosas y al revés. Igual pasa que en cosas que los demás tardan mucho, igual nosotros así ya nos hacemos súper rápido. Digamos que nuestros tiempos difieren de los tiempos de los demás. Entonces ahí también hay que hacer una adaptación. Como nos perdemos en el detalle, puede pasar que esa pérdida en el detalle nos demoremos más en terminar una tarea. ¿Verdad? Ella, por ejemplo, le salía en las canciones como churros. O sea, en plan de que en cinco minutos te puede hacer una canción. Pues eso muy normal no es. Pero mira, a ella le pasa. ¿Y cómo puedes averiguar cuando una persona no le está dando estructura? Si ves a un Asperger perdido o incluso portándose mal, teniendo un meltdown así explosivo, pues plantea si a lo mejor no le has dado la previsión suficiente en su vida. Si no le estás dando estructura. A lo mejor estás dándole demasiado caos sin ningún tipo de pauta, ni nada. No sé, ¿lo definimos un poco? ¿Melddown qué es? ¿Melddown es cuando tienes como una crisis hacia afuera, o sea, externalizante, debido a lo que estás viviendo? Es como... explosionas hacia afuera. Hacia afuera. Y entonces el otro... O sea, down hacia adentro. Ah, hacia adentro. Vale. Explosiones. Hacia afuera o hacia adentro. Pues eso no ocurre porque sí. Sino que es porque algo lo ha desencadenado. Que la otra persona no vea el que lo ha desencadenado no quiere decir que no haya tenido lugar esa chispa que ha hecho que se produzca el shutdown o el meltdown. Lo único que pasa es que la otra persona no sabe qué ha sido. Pero obviamente siempre hay algo. La sociedad en general tiene que estar más informada y esforzarse un poquito por entender a los Asperger. Porque al fin y al cabo, las personas de Asperger nos pasamos toda la vida intentando comprender a los demás. Que parece que no, pero sí. Todo el rato intentando integrarnos, intentando funcionar como se supone que todo el mundo funciona. A pesar de nuestras diferencias y a pesar de que nuestra forma de vivir y de pensar y nuestra esencia va por otro lado. Ahí intentamos comprender. Y falta el camino en otro sentido. Falta que se nos comprenda también a nosotros. Que es lo difícil. Se puede dar una situación de mucho caos, ¿no? Y en realidad no hay ni horarios, no hay nada, pero el Asperger sigue intentando que se cumplan como unas pautas. Pero tú estás viendo que en ese ambiente en realidad nadie está siguiendo pautas, está todo hecho un caos. Si al final no salen las cosas como uno esperaba, pues es que es un caos aquello. No tienes por qué culparte como si la situación estuviera yendo mal por tu culpa. Quizás el Asperger tiene que aprender también a vivir en el caos, a fluir más y a no ser demasiado rígidas. Y me hace mucha gracia que cuando tenía 10 años tuve una depresión y casualmente la profesional que me atendió dijo, Paloma, tú tienes que aprender a vivir en el desorden. El mundo es caótico. Tienes que aprender a vivir. Y digo, y no sabía ni de Asperger ni nada. De hecho, es que no habló de ese tema. Pues fíjate cuando te pasó eso, es que pasó algo que nadie te dijo que iba a pasar, que supuso un cambio grande en tu vida. Una persona externa a la familia se metió en la familia. Entonces fue un cambio, un cambio no avisado. Y todo eso fue lo que desencadenó que tú no pudieras ya llevar esa situación. Cuidado con los cambios porque los cambios pueden desestabilizar mucho a un Asperger. Muchísimo. Puedo socializar, pero necesito descansos. Y esta persona es verdad que estaba como muy presente a todas horas. A todas horas quería estar conmigo. Y yo no tenía ese tiempo de soledad necesario para recuperarme energéticamente. Entonces yo sentía un agobio muy grande porque yo no podía descansar. Era como que abría los ojos y ella estaba despierta mirándome con expectativas puestas en que yo estuviera con ella. Y eso era un agobio. Acaba de dar con un punto importantísimo a la hora de ayudar a los Asperger a todo este tema de la estructura. Que es dejarlos solos durante el día, dejarles momentos de soledad. Porque cuando un Asperger se queda solo es cuando se estructura. Cuando se reorganiza la mente. Cuando recargan la energía, como ha dicho ella. Esos momentos de soledad nos hacen falta. Que no significa que es que al Asperger hay que dejarlos solos, que el Asperger tiene que vivir solos. No es eso. Que hay gente que lo piensa. No. Significa que necesitamos momentos de soledad. Es nuestra manera de regularnos. Eso. Porque energéticamente, ¿por qué no viene bien una estructura? Porque la estructura nos permite también regular cuánta energía ponemos en las cosas. Si yo sé que tengo que estar socialmente relacionándome durante 10 horas seguidas, intentaré estar a medio gas en determinados momentos para ir recargándome. Pero si yo no sé que van a ser 10 horas, lo daré todo en las primeras 3 horas. Y en el resto de las 7 horas me estaré muriendo. Y seré incapaz, incluso empezaré a responder de una manera que no será la adecuada socialmente. Tenemos problemas de regulación emocional, de propia excepción. Y todo eso no se resuelve estando ahí la mera actividad con la situación social. Sino que hace falta entonces apartarnos un momento, estar en soledad. Y entonces percibir que estamos sintiendo. Percibir que estamos pensando. Todos, todos. Es que necesitamos ese momento de reflexión, de... Todo el mundo lo necesita, pero para el Asperger todavía es una necesidad más fuerte. Incluso en el ámbito educativo, yo he notado, yo en los recreos, yo no podía estar relacionándome. Yo tenía que irme en soledad a descansar. Pero claro, eso, ¿cómo lo pueden interpretar, por ejemplo, yo qué sé, en un profesor? Un profesor que llega a la sala de profesores y en lugar de estar relacionándose con el resto de los profesores, está abstraído o incluso se va en solitario. Pues dirán el chulo este y chulo de este nada, está descansando porque necesita ese descanso para luego afrontar bien el resto de clases y demás. Y la gente, si supiera que eres Asperger, eso te lo toleran. Pero como tienes que callártelo... Y si supiera que eres Asperger y no saben de qué va el tema... Es que se nos malinterpreta un montón. Porque te interpreta a la luz de un neurotípico. Claro, es que si se nos mide con el mismo rasero que a un neurotípico, esperando que actuemos como un neurotípico haría, pues mal vamos, porque no somos neurotípicos, somos neurodiversos. Entonces, lo que para un neurotípico puede interpretarse de una manera, pues resulta que en nosotros se está interpretando mal. Ponernos por favor en los comentarios vuestras experiencias y cómo os sentís o cómo os habéis sentido, si sois Asperger a lo largo de vuestra vida, cuando habéis estado en ambientes más estructurados y en ambientes menos estructurados, o mismamente en vuestro día a día, vuestro estilo de vida, si funciona mejor cuando hay estructuras más claras o cuando todo es un poco, pues caótico, como la vida. Si no sois Asperger, qué tal os ha funcionado con otros... Bueno, pensadlo primero, si habéis aplicado esto de poner una estructura a la hora de tratar con una persona que sí que está en el espectro y no sé, vuestras opiniones al respecto. Hoy hemos hecho el vídeo con estructura y a mí, personalmente, me está costando más. Está sintérica. Porque sé que hay un plan que hay que cumplir, ¿vale? Y me estoy un poco agobiendo porque se me ocurren cosas de los anteriores y es como que ya ha pasado el punto y me... ¡Dios mío, no puedo! Yo creo que sí está bien a que haya una estructura, pero necesito bailar en torno a la estructura y que me dejen salir y entrar. Hay gente que me pregunta, ¿y tú querés Asperger trabajar en un ámbito que tiene que ver con relacionarte con los demás? ¿Cómo puedes llevarlo y tal y cual? Yo lo que llevo mal es la conversación informal, pero la conversación formal o con un objetivo la llevo bien. Yo qué sé. Estoy en un ámbito concreto, yo qué sé, atendiendo a personas para darles hamburguesas. Estoy diciendo un ejemplo tonto, pero por decirlo de una manera. Yo sé lo que es lo que tengo que averiguar, sé que tengo que averiguar qué es lo que la persona quiere comer y dárselo. Es fácil, es un ambiente estructurado, hay una función concreta y yo la sé. Entonces no tengo ningún problema con ese tipo de relación social porque está estructurada. ¿Cuál es el problema? En las conversaciones informales que no está claro cuál es el objetivo, que a lo mejor hay, pero no es explícito. Ahí tengo yo el problema. Tengo problemas porque necesito que quede explícito o al menos hacérmelo a mí misma explícitamente el tema. No tengáis problemas en darles trabajos sociales a los Asperger, teniendo clara la estructura, el objetivo que se tiene que cumplir, es fácil. Lo único que puede pasar, puede haber alguno que no sepa el cómo, pero hasta eso se puede estructurar. O sea, tú puedes decir la manera que esperas, de qué manera esperas que lo haga, se lo dices y ya está. Yo creo que podemos hacer muchos más trabajos sociales de los que se nos está dando. O sea, se nos está relegando solo al ámbito de la programación. Hay más trabajos que podemos hacer. Podemos darle estructura a ciertas situaciones sociales y también hacer ese trabajo. Fíjate, no sé, me ven ingenua y piensan que no puedo. Pero una vez me mandaron precisamente a hacer una cosa, era socialmente conseguir un objetivo con una persona, ¿vale? Me dieron la pauta de cómo conseguir ese objetivo y me acuerdo que hasta se sorprendieron. Cuando vieron que yo cumplía ese objetivo sin ningún problema. Bueno, pues esperamos que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!